matemática bienvenidos y gracias por elegir nuestros vídeos el vídeo que verán a continuación está dirigida a las operaciones con radicales específicamente la división de los mismos antes de iniciar con los ejemplos veremos la estructura de estos partes de un radical cada representa al coeficiente que multiplica a la raíz n es el índice de la raíz por acá tenemos el símbolo que nos representa una raíz y dentro de este símbolo se encuentra la cantidad sub radical para dividir radicales estos deben ser iguales sólo en su índice puede ser diferente la cantidad sub radical veamos el primer ejemplo si vamos a dividir la raíz cuadrada de 8 entre la raíz cuadrada de 4 se puede observar que ambas son raíces cuadrados cumple con la condición la raíz del numerador es de índice 2 y la raíz del denominador también es de índice 2 se plantea una nueva raíz del mismo índice de índice 2 y dentro de esta raíz se coloca la operación de división 8 sobre 4 luego se resuelve esta división si se puede o se simplifica quedándonos entonces que 8 entre 4 es 2 por lo tanto el resultado es la raíz cuadrada de 2 observe que el índice de la raíz del resultado tiene el mismo índice de las raíces que se dividieron vamos con un segundo ejemplo tenemos por acá la raíz cuadrada de x elevado a la 5 dividido entre la raíz cuadrada de x elevado a la 3 ambas raíces tienen como índice 2 por lo tanto colocamos una nueva raíz con este mismo índice y colocamos dentro de la raíz la división de x a la 5 entre x a la 3 en este caso cuando tenemos potencia buscamos a la potencia de mayor exponente en este caso x a la 5 que se encuentra en el numerador y lo que hacemos es el exponente de la potencia más pequeño restárselo al exponente de la potencia más grande y eliminar la potencia más pequeña en otras palabras dejamos x a la 5 en el numerador y le restamos el que se encuentra en el denominador pero solo el exponente nos quedará la raíz cuadrada de x a la 5 menos el 3 observe que acá solamente aparece el 3 negativo que correspondía a la potencia que se encontraba en el denominador desaparece en el denominador pero esta potencia aparece ahora en el numerador y con signo negativo dándonos como resultado raíz cuadrada de x elevado al cuadrado cuando los índices son diferentes se calcula el mínimo común índice al igual que en la multiplicación vamos a ver el siguiente ejemplo tenemos la raíz cúbica de 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3 para generar la raíz del resultado debemos calcular el mínimo común índice usando los índices de cada una de las raíces el primer índice es 3 lo descomponemos en factores primos quedándonos entonces 3 tomamos luego el segundo índice que es 2 también lo descomponemos en factores primos quedándonos 2 con estos valores vamos a calcular ahora el mínimo común índice que es 6 y este mínimo común índice nos va a representar el índice de la raíz del resultado ahora lo que va en el numerador y denominador va a depender de este índice lo que hacemos es dividir este índice en este caso 6 entre el índice de la raíz del numerador que es 3 este nos da como resultado 2 este resultado lo vamos a multiplicar por el exponente de la cantidad subradical de la raíz del numerador subradical de la raíz del numerador quedándonos entonces como resultado 2 elevado al cuadrado de igual manera nuevamente el mínimo común índice lo vamos a dividir entre 2 6 entre 2 nos dará 3 este resultado lo vamos a multiplicar por el exponente que se encuentra dentro de la raíz cuadrada en este caso 3 elevado a la 1 lo multiplicamos ese 1 por el 3 y nos queda 3 elevado al cubo finalmente resolvemos lo que se encuentra dentro de la raíz sexta 2 elevado al cuadrado es 4 y 3 elevado a la 3 es 27 no podemos simplificar ni dividir por lo cual este es el resultado de dividir raíz cúbica de 2 entre la raíz cuadrada de 3 si este vídeo te fue de utilidad no olvides darle me gusta recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos vídeos de física química y matemática no olvides darle me gusta